qué tal amigos bienvenidos hoy vamos a ver un nuevo tutorial sobre una excelente página para ganar dinero en paypal entre otros medios de pago pasando un buen rato que quiero decir con esto pues jugando en un montón de diferentes tipos de juegos acá puedes jugar juegos online no es necesario descargar nada en tu computadora bueno aparte puedes hacer otro tipo de trabajo también de la red es una plataforma bastante interesante que es ya veterana lleva años pagando y funcionando sin problemas y bueno vamos a ver un breve tutorial de cómo registrarlo con eso las tareas que realizar como retirar etcétera así que si te interesa más información como siempre quédate hasta el final de este vídeo antes no olvides suscribirte al canal si aún no lo estás y recuerda que en la descripción te dejo el grupo telegram por si gustas unirte dicho esto hoy vamos a hablar de la página en pantalla y se llama bananatic es una palabra mejor dicho es una página que como su palabra lo dice vas a ganar en este caso bananas que son las bananas pues simplemente la moneda virtual de la plataforma y esas bananas luego las tienes que cambiar por dinero en paypal por tarjetas de regalo tienes skin tienes un montón de premios para ir obteniendo ya así que ese va a ser el objetivo acá pues ya puedes ver un poquito más de información con la página acá puedes ver los mejores recolectores de banana los premios entregados recientemente puedes ver todos estos tipos de premios y bueno vamos a aplicar entonces lo primero como te registras para eso ya sabes que la descripción de este vídeo te voy a dejar un link que dice registro dale clic y te lleva directamente a esta entrada simplemente bajas acá tienes todas las principales características de la página y acá tienes el panel para registrarte también puedes trabajarla desde tu celular porque tiene su propia aplicación ya bueno si le das clic al banner te va a llegar directamente a la página en cuestión y le darías en regístrate ahora o registro que sale de arriba y bueno acá iría siguiendo los pasos correo electrónico confirmas el correo electrónico le das el registro y luego va siguiendo todos los pasos que te vayan saliendo también puedes acceder directamente con tu cuenta de facebook o tu cuenta de google vale después que te hagas el registro como siempre revisa tu correo electrónico para ver si te envían algún mail de confirmación luego buscamos la sección de entrar y desde acá ingresamos con nuestro correo y contraseña vamos a entrar y ya estamos ingresando a nuestra cuenta de banana tic bien entonces acá el objetivo va a ser como les dije al principio sumar la mayor cantidad de bananas posible las cuales vas a ver acá vale como haces eso pues para eso vas a ir acá en el menú donde dice gana bananas y desde acá vas a tener todo a mano ya la verdad es que hay un montón de tareas para ir chequeando acá pero bueno lo primero mira tareas de juego realizas tareas y consigues bananas y das clic acá vas a encontrar todos estos tipos de juegos y acá los juegos los puedes buscar ya sea por abecedario también acá puedes ir filtrando todos los juegos o solamente juegos con tareas las últimas jugadas juegos favoritos puedes escribir el nombre acá si te sabes algún juego lo que sea vale y acá también puedes ir filtrando por juegos ya sea del estilo de rpg acción estrategia mmo simulación deportes como puedes ver hay una barbaridad de juego ya y bueno acá te dice un poquito información todos los juegos acá has sido un día realmente largo y duro tal vez un examen fue todo el texto que te colocan acá para que lo leas si quieres ya y bueno acá le darías en jugar y como puedes ver por cada juego que uses pues puedes recolectar en este caso 126 bananas y también puntos de experiencia que serían 132 vale bueno la experiencia la vais y sumando acá como puedes ver necesitas recolectar 920 de experiencia para pasar al siguiente nivel mientras más alto sea tu nivel pues más ganancia vas a ir obteniendo con las tareas que vayas realizando ya y bueno acá hay una barbaridad digo de juego luego volvemos acá donde dice gana bananas porque como pueden ver acá ya tienen para jugar un montón pero acá hay un montón más de opciones ya por ejemplo acá carga bananas compra cualquier cantidad de bananas bueno si quieres cargar bananas que vendría siendo un depósito lo puedes hacer de una casa acá también tienes para ganar bananas en este caso con las encuestas remuneradas ya acá simplemente te van apareciendo pues encuestas si hayan disponibles mira para revisar encuestas de 201 bananas 13 minutos 201 801 bueno la verdad que bastante encuestas también y así puedes ir sumando pues más bananas ya vamos a cerrar y luego acá tenemos tareas de los sponsors estas son tareas de anuncios por así decirlo y desde acá pues vas a encontrar los muros de oferta ya saben que en estos muros de oferta y tareas de todo tipo ver anuncios jugar juego descargar aplicaciones contestar encuestas registrarte en página etcétera etcétera y bueno hay un montón de paneles que puedes ir viendo acá así que como siempre a aprovecharlos todos y luego seguimos tenemos acá full zone recoge banana jugando juegos esta es otra sección donde puedes jugar juegos ya acá también vas a encontrar diferentes categorías y los juegos correspondientes la verdad que la plataforma más se basa en los juegos así que les recomiendo que pasen un buen rato jugando pero también los pueden complementar con todo lo que son encuestas ofertas y así lógicamente ganan más ya mira esto compra en tiendas amiga compra producto consiguió ganan más bueno esto se trata de si te gusta o te interesa realizar alguna compra por internet puedes hacerlo en algunas de las tiendas asociadas como ganan a ti y te van a dar un porcentaje de reembolso o sea estilo cashback por así decirlo ya luego en recomendar porque desde acá puedes invitar a tus amigos encontrar el link y desde acá mira descarga aplicación instala apps y consigue bananas bueno desde acá puedes ir descargando también aplicaciones como te dice ya acá están las descargas para android y para ellos y bueno puedes ir descargando esas aplicaciones si quieres también redes sociales desde acá también vas a encontrar redes sociales el nivel de experiencia para mejorar tu personaje también es importante ya acá nos dice tu nivel de experiencia actual y acá por ejemplo trae esta experiencia y puedes ir obteniendo prácticamente experiencia por logro por ejemplo añade por lo menos cinco amigos te dan 30 de experiencia 15 usuarios registrado han visitado tu perfil 30 de experiencia y bueno así puedes ir obteniendo la experiencia también con estos logros volvemos acá y bueno desde acá también tenemos banana pedia escribe artículos o grabar vídeos también interesante ya para las personas que tengan algún blog o un canal de youtube desde acá pueden hacer algunos trabajitos e ir sumando bananas vale puedes escribir algún artículo con nuestra plataforma puedes hacer algún vídeo bueno prácticamente tienes todo a cambiar crear artículo grabar vídeo escribir artículos si te interesa esa sección revisa la que recomiendo porque las tareas también son muy bien pagadas ya van a no tener colección a banana viendo vídeos acá simplemente vas a ir como una especie de cine y vas a hacer vídeos mira mira acá te dice también ojo activa las notificaciones y obtener 50 bananas más 50 de experiencia ya y que te recomiendo activarlas también bueno prácticamente acá estás en el cine mira ahí está goku por ahí hay esos monitos y acá le das play y vas a ir viendo vídeos de youtube simplemente por unos cuantos segundos y así vas a ir sumando bananas seguimos 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 como pueden ver hay una barbaridad de cosas que podemos hacer en esta plataforma y bueno prácticamente esas son las tareas como principales por así decirlo luego acá si vas por ejemplo donde dice tienda acá vas a tener las opciones para retirar tus bananas o convertirlas en dinero en tarjetas de regalo o lo que quieras ya mira acá donde aparece este barco está para cobrar por Paypal vale pero también hay más opciones mira acá está para amazon, saldo de juegos, steam wallet, juegos y prepagos, skin de CSGO, país africar, casas de las kit cards, claves digitales también puedes obtener etc ya entonces hay un montón de cosas bueno acá me sale esto que es el cofre del tesoro dice clave aleatoria steam recoger ahora que tienes que hacer es simple registra de cualquier juego de Bananatic que tenga misiones espere que se complete el registro debe recibir una insignia y ver quest 1 vuelve al tesoro y haz clic nuevamente recoge tu juego gratis espera cuarenta y hora para que tu case se despliega mira entonces siguiendo estos pasos puedes obtener un juego gratis ya está bastante interesante simplemente sigue estos pasos y te van a dar pues una game vale la verdad que no está nada pero nada de mal y que más este bonito no se puede ir moviendo bueno y desde acá tienes el foro y de agua y otro desde acá tu banana el ranking invita a amigos gananapedia vip compra banana blog y etc etc ya entonces prácticamente de eso se trata la página para no alargar tanto el vídeo simplemente ganaban a las con todas las tareas que te ofrece y luego puedes cámbialas por dinero tarjetas de regalo o lo que quieras vale así que aprovecha este tipo de páginas para jugar un rato divirtiéndote jugando juegos incluso obteniendo juegos gratis y cámbialos por dinero en paypal o tarjetas de regalo poco más luego consulta parte como siempre dejarla en los comentarios y no olvides suscribirte al canal pasas por el grupo en telegram y nos estamos viendo en próximos videos tutoriales hasta la próxima adiós y ¡Gracias!